Para el próximo mes de diciembre, el comediante y actor estadounidense Erdie Murphy, se convertirá en padre por décima ocasión, cuando nazca el segundo hijo del actor con su actual pareja sentimental, Paige Butcher, quien sostiene un noviazgo con Murphy desde el año 2012. Butcher, una modelo australiana de 39 años, también es madre de la hija de dos años de Murphy, y Fiona. Los otros hijos del actor son Eric y Christian, así como Bria, Miles, Saine, Fole y Bella, engendrados con su ex esposa Nicole Mitchell, a quien conoció en 1988 y de la que se divorció en 2006. A la lista se agrega Angelidis Murphy Brown, hija de la ex-pice Gael, Melania Brown, quien terminó por hacerse una prueba de ADM para demostrar que Murphy era el padre. Murphy es considerado uno de los actores más cotizados en Hollywood, en donde ha tenido cintas exitosas como Derredo Little, Norbit, el profesor chiflado y de mendigo a millonario, entre muchas más.